Hola mis fabricantes, hoy vamos a trabajar con una botella de vidrio, esta me encanta por su forma, pero pueden usar cualquiera que tengan por ahí, así que no esperemos más, veamos el paso a paso, yo soy Eric y estás en fábrica de manualidades, estos son los materiales que necesitamos. Vamos a tomar una botella de vidrio, cualquiera que tengan por ahí, de cualquier forma, esta tiene una forma muy bonita, pero pueden utilizar de vino o la que tengan, y lo que vamos a hacer será después claro de lavarla muy bien y limpiarla, quitarle etiquetas, será aplicar gesso, yo voy a aplicar con una esponja para que tenga una textura así rugosa, vamos a aplicar una sola capa de este gesso, utilizando esta esponja, miren, va quedando una textura muy bonita, bueno pues se lo aplicamos y dejamos secar perfectamente. No sé si se alcanza a ver la textura, pero realmente quedó muy bien. Ahora voy a aplicar pintura dorada completamente a toda la botella, voy a aplicar una capa, si ustedes creen aplicar dos, bueno pueden hacerlo, vamos a aplicar con una brocha que si es de preferencia de cerdas algo duras para que penetre por toda la textura que tiene, que le dejó el gesso, vamos a aplicar de arriba a abajo completamente toda la botella. Ya seca la pintura dorada, vamos a aplicar este craquelador, es de un solo paso, es importante aplicar en toda la botella, abundante producto y esparcirlo con una brocha como estoy haciendo, pueden ponerlo de cualquier forma. Lo curioso aquí es que le dejé la textura a la botella con el gesso y eso quiero ver qué resultado me va a dar al craquelar. Entonces vamos a aplicar poco a poco, con mucho cuidado, no descuidando ningún espacio y vamos a dejar que seque muy bien unas dos o tres horas dependiendo del clima que tengan. Y al craquelador ha secado muy muy bien, ahora vamos a poner la pintura, vamos a utilizar un pincel de cerdas suaves y aplicar rápidamente. Es importante no pasar dos veces por el mismo lugar donde hemos pasado la pintura porque el craquelador inmediatamente está haciendo su trabajo. Lo que estoy observando es que al dejarle la textura a la botella con el gesso, el craquelado es pequeñito, así como si fuese una telaraña pequeña, pero realmente quedó muy bien. Abre muy bien, pero en espacios pequeños, en áreas pequeñas. Van a ver el resultado cuando ya seque completamente. Vamos a aplicar, como les digo, rápidamente una capa de pintura blanca a nuestra botella y dejamos que seque muy bien. Es importante recordar que no porque está craquelando ya terminó ahí el trabajo, hay que dejar que seque muy muy bien. Tengo esta servilleta de flores preciosa, tiene muchos ramitos de flores y vamos a desprender las capas de atrás, son dos capas, aquí está la segunda capa y bueno, vamos a utilizar un pincel delgado para ir recortando con este pincel mojado, aquí tengo un vaso de agua a mí en la parte superior derecha y vamos a ir pasando por donde queremos recortar. De esta forma realmente se recorta muy bien la servilleta. Vamos a recortar todos los ramos o las figuras que vayamos a necesitar. Ya teniendo suficientes ramitos de flores, ahora vamos a colocarlos donde queramos que vayan pegados. Miren, estoy recortando un poquito más porque esto nos va a ayudar con las curvas para que la servilleta no se nos arrugue. Vamos a aplicar con pegamento para decoupage. Si no tienen, pueden utilizar un poco de pegamento blanco diluido con un poquito de agua, eso, el agua suaviza el pegamento blanco y corre muy bien. Miren, vamos a poner los ramitos que queramos, miren, el fondo de la servilleta es blanco, así que va muy bien con el color de la botella que es blanca y su craquelado precioso que tiene de fondo el dorado. Una vez seco el decoupage queda así, realmente me gustó la combinación, las flores vintage con el craquelado, el color blanco de la botella, en fin. Ahora le voy a dar un poco de color, un toque dorado en la parte del fondo, del de abajo de la botella y de la boca de la misma. Vamos a aplicar con un pincel pequeño. Así ha quedado nuestra botella con la boca y el fondo dorado. Ahora vamos a darle protección y por supuesto brillo para que tenga un bonito acabado nuestra botella vintage con esas rosas preciosas en fondo blanco y el craquelado dorado. Vamos a aplicar dos capas de este barniz acrílico transparente. Claro, hay que dejar secar entre capa y capa. Y así es como hemos terminado de decorar una simple botella de vidrio, con un estilo vintage precioso, en fondo blanco y un craquelado dorado. Las rosas me encantaron. La botella quedará en cualquier lugar, sea la sala, el comedor, la cocina o la terraza. Realmente es hermosa, igual podrías regalarla o venderla. Bien, con esto terminamos nuestro tutorial de hoy. Si les gustó, que me regalen un like. También les pido que lo compartan para que más personas puedan verlo. Espero sus comentarios y sugerencias. Y los que no se han suscrito, que lo hagan, es gratis. Ah, y no olviden activar la campanita de notificaciones. Eso es todo amigos, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!